Organización Fotopose Venezuela ¿Qué pasa si no hay más? ¿Qué pasa si no hay más? ¿Qué pasa si no hay más? ¿Lo puede hacer? Aquí puede que… No pasa cualquier cosa La persona que te digo Es que la persona que debería hacer Aparece a ti Es que no hay más No te hagas nada Ok Ok Mira Es que… No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.